Debido a la contaminación de agroquímicos, de pesticidas, de sedimentación que está llegando, que aporta el río Yuna de las cuencas, de la cuenca de Yuna aporta finalmente la Bahía de Samaná, está alterando ese ecosistema. La mayor parte de ella se dedica al riego de arroz y el uso es muy deficiente, se bota más del 80% del agua. El agua es el elemento primigenio único que generó la vida y sostiene la vida. Entonces debemos nosotros rendirle culto a ese recurso que nos dio y nos sostiene la vida. Gracias. Gracias.